Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. Hoy te traigo una súper recomendación de un perfume excelente, bonito y barato. Entonces, espero que te quedes conmigo. Bueno, pues hace un par de meses un amigo me recomendó probar un perfume de la marca de catálogo de Natura, que en ese momento no conocía nada, y me llevé una gran sorpresa cuando descubrí Essential Oud. De hecho, lo he hablado en varios de mis videos, te lo voy a dejar aquí al lado, porque encontré un perfume que olía muchísimo, cuatro veces más de lo que me costó. Y entonces, como que ahí me cambió un poquito la manera de ver, sobre todo, esta marca de perfumería de catálogo. Y por eso tampoco me extrañó hace, ¿qué habrá sido? Yo creo que un mes, un compañero de Instagram me dijo, oye, ¿ya probaste este perfume de Natura? Porque a mí me parece que está delicioso, casi, casi calidad nicho. Ya sabes, iba a decir, pero con la experiencia que ya había tenido dije, juegue, pues vamos a probarlo. Entonces, bueno, tuve chance de poderle pedir a mi amigo Uriel McDonald que me mandara este perfume que se llama Ecos Alma de Natura. Y, pues, de hecho lo viste en mi video de unboxing, porque pues lo compré ciego, pero dije, si ya me lo recomendaron y me llevo una sorpresita como la vez pasada, pues juegue, ¿no? Entonces, aquí está. Señores, pues Ecos Alma es un perfume que está inspirado en el Amazonas, y de hecho utiliza varios ingredientes como que nativos de la zona. Inclusive hay uno que tiene un nombre muy raro, algo así como Papir Orca. La verdad, no tengo ni idea qué es. Ahora te lo voy a dejar ahí abajo. Y ya googleando lo veo y pues son como un pasto verde largo en donde las raíces generan como unos tubérculos, muy en el sentido del vetiver. Y al final de cuentas, con esas raíces se extrae un aceite, el cual se deja macerar, y entonces pues da un aroma, vas a ver cuál sea, pero pues al parecer es un aroma muy utilizado en la perfumería brasileña. Y en esta composición, pues yo leí las, ¿cómo se dice? Las notas. Y decía que, bueno, obviamente tiene ese extracto, que por cierto dice que está macerado durante 12 meses en una barrica. Entonces el perfume, por aquí de hecho en algún lado dice Cosecha 2019, cosa que se me hizo curioso porque como que ya le están poniendo ahí como si fuera de vendimia. Pero bueno, padre, dice que tiene otras resinas y tiene copaíba, en fin. Pues al final de cuentas yo dije, ok, esta cuestión, este pasto, pues no lo conozco, pero pues el vetiver es ahumado, veo que tiene resinas, pues esto va a ser un perfume resinoso, ahumado. Pero curiosamente el perfume está targeteado para mujeres. Y justamente lo que me había dicho mi cuate en Instagram, dijo, no te dejes ir por eso, el perfume es sumamente unisex. Mi hijo, en una de esas hasta más masculino que femenino. Dije, bueno, va. Entonces, pues señores, aquí tengo Ecos Alma. Y quiero decirles, digo, esto no es una primera impresión, de hecho ya lo probé porque en cuanto me llegó, yo estaba muy, dije, necesitábamos ver esto, fue de los primeros que abrí. Y invité a Ana a que lo probáramos y debo decirles que quedamos muy, muy sorprendidos con este perfume. Sí, señores, qué bruto, está buenísimo este perfume. Y tiene una razón por qué me gustó. Pero bueno, vámonos poco a poco. Lo primero que te podría decir, oye, lo que me dijo mi cuate, ¿es cierto que huele nicho? Sí, sí huele nicho. Y es porque en cuanto lo olí, de repente está un sanello. Y fue, le dije, esto ya lo conozco. Esto, es más, lo tengo, lo tengo aquí, de este lado. Y sí, sí, lo tengo en la sección nicho. Y me dicen, así, ¿verdad? Me recuerda como algo, este, es algo de Orto Parisi. Y le dije, no, no es Orto Parisi, pero entiendo por qué lo dices. Tiene esta nota como de tierra mojada, tiene humo, tiene tal. No, no es esto, no es esto. Y ya te cuenta que empezamos así como a darle vuelta. Al final de cuentas, empezó como a secar un poquito la composición. Y de repente dije, no, esto ya sé qué es. Esto ya sé qué es. Nos venimos para acá al cuarto. Y sí, señores, agarré este perfume de Lavoe, que se llama The Noir 29. Y sí, este perfume Ecoside. Alma es una versión, si así lo quisieras ver, muy, muy parecida a The Noir 29. Y tú sabes que The Noir 29 para mí son mis perfumes favoritos. Y de hecho, de mis favoritos, o sea, en colección. Y pensando de la Lavoe, yo quitándolo de la colección de las ciudades exclusivas, este es mi favorito. Así. Y es más, contra las ciudades exclusivas, nada más, porque Tabac 28 lo adoro. Pero si no, este le gana a todos. Pero bueno, antes de seguir con esto, curioso, la botella está muy rara. Parece como una gota. De hecho, no sé. Pero bueno, esto no se para. Entonces, pues yo creo que lo tienes que poner. Y no creo que ni siquiera se ponga así, porque si no, el nombre queda al revés. Pero bueno. Ahora, ¿qué quiero hacer? Aquí yo tengo este perfume. Tengo Echos Alma atomizado hace 15 minutos y The Noir 29 hace 15 minutos. ¿Por qué? Porque justamente cuando descubrí esta cuestión de que si se parecía a The Noir, vine al clóset, agarré la botella, hice así y dije, sí, claro. Esto es The Noir 29. Esto es The Noir 29, no sé qué. Agarré un blotter, le hice así. Ah, caray. No, 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 no. Espérame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo huelo acá, sí me huele. Y entonces caí en cuenta que posiblemente lo que necesitaba o donde estaba esta diferencia eran las notas de salida que no son iguales. Y sí, efectivamente, si tú este perfume te esperas uno, dos minutos, vas a empezar a detectar, uff, vas a empezar a detectar las cualidades que me encantan de este perfume y vas a caer aquí. Ahora, aquí quiero dar un tema. Fortaleza. Esto está fuertísimo. Junto con The Noir, atomizado hace 15 minutos, este es el reciente, señores, idéntico, posiblemente un poquito más fuerte Eco Salma. Eso me sorprendió y me sorprendió bastante. Pero bueno, aquí algo que te quiero platicar es esto. Y te platicaba que este perfume, bueno, vi la descripción de las notas, resinas, aceite raro, no sé qué, tierra mojada. Sí, pero yo me imaginé una cosa muy distinta. Cuando yo olí esto, no me huele a la descripción de las notas y me pasa lo mismo que con The Noir. Yo cada vez que te he hablado de The Noir, te digo, a mí me huele como a una madera, un cedro empapado, saturado, ya sabes. O sea, no es que le cayó lluvia, o sea, estuvo debajo del agua. Le pusieron pimienta, le pusieron pétalos de rosa, té negro, es increíble. Si tú te pones a ver la descripción de las notas de The Noir, ni menciona rosa, ni menciona agua, no menciona nada de eso. De hecho, dice que tiene higo, hojas de laurel y pusieron unas cuestiones de madera. San, se acabó. Pues bueno, creo que sucede lo mismo aquí. Es un perfume que tienes que probar, las notas no te van a llevar a lo que huele este perfume. Señores, esto está increíble. Yo como lo detecto, a mí me huele a, igual, a madera empapada, tierra mojada, algo herbal, como así especiado, más bien como pimienta. Y yo aquí detecto muchísimo, muchísimo pétalo de rosa, marchito, como lo hago acá. Oye, ¿esto tiene rosa? Pues no, ni siquiera este, pero o sea, sí lo detecto. Entonces, pues me pareció muy, muy peculiar, la verdad, poder encontrar un aroma muy distinto. Dos, en cuanto al abuelo, me dices, ¿es un perfume femenino? No, 100% unisex, igual que lo que te diría de esto, hasta ligeramente masculino. Bueno, cosa que a mí me encanta, yo, las mujeres, por ejemplo, que compraran Santal 33, es un perfume que para muchos es más masculino. Bueno, a mí me encanta como les huele, porque da un punto delicioso. Y yo te he platicado que de Noir 29, para mí, es una mezcla entre Santal 33 y Rose 31, porque yo detecto la madera, el sándalo, el cedro de Santal 33, la rosa, esta cuestión especiadita como de comino de Rose 31. Y obviamente le ponen el té negro, la pimienta, y entonces queda este perfume. Bueno, pues aquí yo te podría decir que te vas a quedar con una suerte de lo mismo. Te gusta Tandao de Diptyque, te gusta Santal 33, no sé si hayas probado, obviamente, de Noir. Te gusta de Noir, esto te va a encantar. Ahora, aquí hay un punto muy interesante, yo creo que lo más interesante de este consejo que te voy a dar. Ahora, este perfume yo lo logré conseguir en $1,300 pesos, muchos me han pedido que lo hable en dólares, más o menos son como $55 dólares. Señores, yo por ese precio o en ese rango de precio, esto le gana a muchísimas cosas que he probado. O sea, si tú te vas a un perfume comercial, podemos hablar el que quieras, ojo, y del segmento de $1,300 pesos, esto los hace papilla, pero cañón. Porque el aroma, si se huele con esta complejidad, con esta cuestión no mainstream, esto yo te puedo garantizar que te lo vas a poner, y a pesar de ser un perfume de catálogo, pues te va a pasar lo mismo que con De Noir. No, no huele, nadie te ha olido así. Vas a llamar mucho la atención, y lo mejor es que pues es una fórmula probada, señores. La verdad es que yo te puedo decir que a mí este perfume me ha generado muchos cumplidos. Haciendo la analogía, te puedo garantizar que este perfume va a ser lo mismo. Ahora, ¿es un clon? No. Va más o menos por el camino, pero sí hay una diferencia muy marcada. En este caso, el perfume se huele no tan agresivo, no tan especiado, sino más bien se huele, vamos a, si me permites voy a decir, jabonoso. Se huele un poco más limpio, yo pienso que ahí debe haber un tema de almizcle, y entonces eso lo hace un poquito, hijo, perdonen, Pepe, ven acá, nos está, algo escuchó y pues ya se puso a llorar. Eso lo hace oler absolutamente, ¿qué te puedes decir? Más usable en calor. ¿A qué voy? Ninguno de estos perfumes yo te puedo garantizar que es para usarse en verano, pero a mí en primavera me encanta. ¿Por qué? Porque me evoca un tema, como te decía, lluvia, tierra mojada, algo así, y justamente en primavera para mí, bueno, habrá que ver en donde vivas tú, pero en México son de que un día te toca lluvia, torrencial, un poco de frío, y al otro día como si estuvieras a 30 grados. Entonces, es en este va y ven, en donde creo que este perfume puede funcionar muy bien, y la ventaja que le encontré a este es que a la hora de tener este acorde limpio, poquito más jabonoso, lo hace un poco más versátil que este. Oye, ¿a mí cuál me gusta más? Obviamente yo me voy a ir por The Noir, y no obviamente porque es de la voz, no, no, no. Yo aquí por un punto muy particular, a mí sí me gusta este puntito de rosa especiada, un poquito más masculino, pero señores, esto se acaba de subir a mi top. O sea, de los buenos, bonitos, baratos, este yo diría, ¿cuál bueno? Esto es excelente, bonito y barato, porque por $1,300 pesos no creo que te puedas hacer de una composición de este sentido. Entonces, pues yo la verdad lo recomiendo, lo recomiendo y lo recomiendo muchísimo. Justamente ahorita me estoy poniendo a trabajar en varios videos o varias selecciones que quiero darte de perfumes para lo que viene, ¿no? Que son meses cálidos. Justamente ayer me puse a hacer, ahí tengo una selección, les voy a enseñar una foto. Traigo muchísimos perfumes aquí al lado. Les tengo preparados alrededor de 15 videos. Todos son de perfumes para calor, lo que viene, primavera. También por notas, algunas cosas por ahí. Y te podré decir que este puede entrar sin ningún problema para en estos días que estamos ahorita, que es primavera. No me iría tanto para verano, pero sí para primavera. Finalmente, también muchos de ustedes me han dicho que pudiéramos hablar un poquito de edad. Yo, como te decía, esto es 100% unisex. Como mujer creo que vas a oler delicioso. Como hombre vas a oler delicioso. Pero fíjate que como composición te diría lo mismo que de Noir. A mí esto en una, yo creo que en alguien de veintitantos se va a, o sea, va a oler con mucha sofisticación, pero no huele maduro. No sé si me doy a entender. Vas a llamar mucho la atención porque no hueles a señor o a señora. No, pero vas a destacar porque ninguno de ese segmento de edad está utilizando este tipo de composiciones. Y yo creo que eso es una súper ventaja. Y me dices, por ejemplo, una mujer con 23 años y te pones esto, yo creo que arrasas. Ahora, tienes 35 años y te pones esto, arrasas. La verdad es que me pareció, digo, y te estoy diciendo las mismas características que te podría decir de esto. Es un tipo de composición que a mí me encanta. Yo recomendaría mucho que lo pruebes y no te vayas por la descripción de las notas porque de verdad te vas a llevar esta sorpresa como a mí. Y entonces tampoco te diría, cómpralo ciego. No, porque yo ya con experiencia, mucha gente ha probado de Noir y me dicen, ok, pero Eduardo, tú ya tienes ahí un gustito adquirido. No me parece que sea retador, pero tampoco te estás comprando la cosa más fácil del mundo. Entonces, como siempre, prueba antes de comprar nada. Y señores, finalmente recuerden que ahorita tenemos dos códigos vigentes todavía de descuento. Tenemos el de Lockysend, que gracias a Dios nos los extendieron hasta finales de abril. Entonces, para que quieras, por si quieres aprovechar, ahí está. También tenemos el de Tsukimuki, que es para México y el mundo. Ahí hay un detalle, varios me han escrito que si el código no funcionaba, el problema es que hay una restricción. Es a partir de dos botellas. Entonces, creo que eso es lo que había estado causando que el código no funcionara bien. Pero bueno, nada más para que lo chequen. Señores, pues espero que les haya gustado esta primera impresión. Pero la verdad es que lo quise sacar lo antes posible porque creo que es una muy buena inversión. Sobre todo para estos meses que vienen. Entonces, pues señores, espero que les haya gustado. Si fue así, denle like. No se olviden de registrarse al canal. Pícale allá a la campanita para que la próxima vez que suba un video no se te vaya a ir. Y checa mi Instagram donde vas a ver la reseña de todos los perfumes que tengo. Y me encantaría que te puedas registrar, o sea, también registrar en mi canal de Instagram. Para que me comentes y me digas ahí qué piensas de las fotos, que también es una de mis pasiones. Entonces, pues señores, sin más por el momento, me despido. Nos vemos después. Bye. Bye.